Buenas tardes a todos, soy Traction, bienvenidos a un nuevo Diario de Desarrollo de Jeroxferon 4, seguimos con las novedades de la nueva expansión que será revelada dentro de dos días en la PDXCon, en la ParadoxCon, que es a las 8 de la tarde hora española y que podréis seguir en directo conmigo en mi canal de Twitch, twitch.tv barra Traction Paradox, dicho lo cual, van a echarle un vistazo, empieza el Diario de Desarrollo revelándonos los nuevos estados, básicamente es la división de territorio en Jeroxferon 4, y vemos pues nuevas provincias y nueva división, etcétera, ¿no? De la zona de los Bálticos, ¿no? Bueno, la zona Báltica un poco, no es el Mar Báltico, pero me entendéis los países bálticos de Estonia, Lituania y Letonia, y bueno, ahí los vemos provincias como Riga, Konigsberg, Vileksa, etcétera, está bastante interesante. Bueno, nos presentan hoy, chicos, los caminos del árbol de focos de los tres países de Estonia, Letonia y Lituania, que son de historia alternativa, ¿vale? Ya no es de caminos más o menos históricos que podamos haber visto en los diarios previos, sino que todo esto va a ser historia alternativa, ¿vale? Bueno, en primer lugar tenemos Estonia, ¿vale? Dice que van a tener dos focos al principio, unir a la nación o la era de silencio. Históricamente, la era de silencio fue una época en la historia de Estonia, en la que Konstantin Babs suspendió todas las elecciones en Estonia del miedo que le daba el movimiento fascista del Babs. Si seguimos por abajo en este camino, el Babs gradualmente irá creciendo y se irá agitando más, y el jugador debe realizar una serie de focos y decisiones para prevenir que la nación se fracture en una guerra civil. Una vez el Babs haya sido eliminado, Pads podrá preparar la nación para las guerras inevitables que están por venir. Y tenemos aquí algunas decisiones, un poco estilo guerra civil española, como podéis ver, con ese timer en contra, con ese tiempo, esa cuenta atrás. Como banquero y economista, Pads tiene acceso a algunos bonus poderosos para potenciar la economía Estonia y su estabilidad interior, ¿no? Como vemos aquí, asegurar el Consejo Nacional, ya que esta dictadura estaba apoyada por los fascistas, bueno, estaba en contra de los fascistas y los comunistas, la amenaza que ambos pueden suponer puede ser empujada a la irrelevancia si el jugador estonio desea restaurar la democracia para su nación, ¿no? Rompiendo el silencio con este foco que estamos viendo aquí. De cualquier modo, la dictadura puede ser mantenida, no solo apoyando el comunismo, sino al fascismo, a la irrelevancia, sino también a los democráticos, ¿no? O sea, cargándose a cualquiera de estos y a establecer una dictadura. Unir a la nación hace que el jugador tome el control del VAPS, con una serie de decisiones muy similares a las marchas fascistas británicas, en las cuales el VAPS puede conseguir el apoyo público para su movimiento y expulsar al gobierno. Esto culmina en una marcha sobre Talín y tomar el poder del país gracias a una guerra civil. A partir de aquí, es una carrera contra el tiempo para mejorar nuestro poderío militar y preparar a la nación para la guerra. Como movimiento hecho principalmente por una sociedad de veteranos, el VAPS tendrá acceso a algunos bonos militares y unidades gratuitas, ¿no? Como vemos aquí la juventud del VAPS, que nos da un 2% de población reclutable bastante potente, la verdad. Por encima de eso, el VAPS tenía relaciones cercanas con veteranos ultraderecha de Finlandia. La verdad es que mencionaban Finlandia en los diarios de desarrollo, o sea, que yo creo que esto garantiza bastante que Finlandia vaya a recibir su propio árbol de focos y cariño, porque si no, no lo tocas, entiendo. Pero bueno, puede ser que no pase, ¿vale? No quiero que nos motivemos mucho, pero es posible que suceda, ¿vale? Como decimos, el VAPS tiene conexiones cercanas con veteranos de ultraderecha de Finlandia y una vez hayan tomado el control de Estonia, pueden darle su apoyo oficial a los finlandeses para hacer lo mismo en su propio país y organizar marchas por toda Finlandia, ¿no? Como estamos viendo aquí, gastando poder político, una vez haya sido hecho esto, Estonia está en una encrucijada por ver dónde reside su identidad. Pueden tirar hacia su identidad más escandinavia y conquistar los países nórdicos, o pueden tirar hacia su identidad más finoúgrica y prepararse para una guerra contra Rusia, ¿no? Vemos aquí Estonia es Escandinavia, o unir la identidad finesa, ¿no? O finica, no sé cómo se diría en español realmente. Si Estonia tiene éxito conquistando a los nórdicos, completa y completa el foco de Estonia es Escandinavia, ganará acceso a la antigua liga nórdica de la decisión del DLC Waking the Tiger, que entiendo que está disponible también con este DLC, en el cual pueden crear, como vemos, el Imperio Nórdico, con Estonia siendo parte de él, ¿no? Sin embargo, si tiramos más hacia su identidad úgrica, podemos ver cómo Estonia puede reformar el Imperio Finoúgrico y de sus identidades viviendo en Escandinavia y Rusia, ¿no? Como vemos por aquí. Bastante bonito también este imperio. El color verde, claro, no me termina de convencer, pero desde luego destaca y da un poco la sensación de ser finés, ¿no? Una mezcla entre Rusia y Finlandia, quizá. A continuación tenemos el árbol político de Leto... de Lituania, Letonia... Latvia... Latvia creo que es Letonia. Latvia es Letonia, efectivamente, vale. Por si acaso, tenía la duda, chicos. Bueno, el árbol de foco desde Letonia, comenzando con la decisión histórica de Carlis Ulmanis de suspender la constitución de Latvia, ¿no? De Letonia. Una decisión muy clásica, suspender la constitución de algún sitio. El árbol de foco se divide en los gobiernos civiles y militares, los cuales pueden o pueden que no se mezclen, se unan, dependiendo de nuestras elecciones. Históricamente, Ulmanis asignó al mariscal de Letonia a ser el primer ministro, reemplazando a Biesis del partido de los granjeros. Elegir esto puede hacer que el jugador mejore en gran medida su industria militar, ¿no? Aquí tenemos, de hecho, el foco de poner al primer ministro a alguien militar, ¿no? El mariscal Valodis tuvo tanta influencia en Letonia que muchos creían que la nación iba a ser una diarquía entre Ulmanis y Valodis, a pesar de este no ser el caso. De cualquier modo, el jugador podrá elegir hacer esta percepción una realidad y establecer a Valodis como un dictador de Letonia en vez de mantener el gobierno de Ulmanis. Aquí tenemos a Valodis, bastante chulo el retrato también. Si en vez de poner a Valodis de primer ministro, Ulmanis puede escoger renovar a Biesis de primer ministro adoptando una actitud más abierta hacia aquellos miembros del antiguo Asaima, que le daría bonus a la industria civil, entiendo que eso tiene que ver con el parlamento y tal, ¿vale? De modo similar al camino del mariscal de campo, al final Ulmanis puede restaurar las elecciones públicas y empoderar a Fricis Menders o puede integrar al partido de los granjeros, de los campesinos, en su propio partido, haciendo más fuerte la dictadura. Ahora tenemos el camino militar de Letonia. Pueden escoger si suprimir el movimiento de la cruz del trueno fascista o colaborar con ellos. Suprimirlo permitiría a Letonia hacer grupos paramilitares o organizaciones más alineadas con el gobierno, como la Aisargil, eventualmente permitiendo a las mujeres servir en la Aisargil femenina. Supongo que será un cuerpo paramilitar de los radicales de ultraderecha. Al contrario que Estonia, Letonia tiene la posibilidad de acabar con el fascista Perko Kruz y su grupo sin hacer que tomen el gobierno. De todos modos, es un equilibrio bastante delicado y actuar sobre estos Perko Kruz puede ser demasiado peligroso porque se vuelven poderosos muy rápidamente. Letonia puede ser dividida en una gado civil, así que habrá que colaborar con ellos con precaución. Si el jugador puede mantener a raya los Perko Kruz durante mucho tiempo, podrían llegar a completar el focus de la propaganda anti-alemana pacificando a los Perko Kruz para bien a la vez que utilizando sus bonus, cambiando unos por otros. De todos modos, Letonia tiene acceso a los Perko Kruz, estos parece que pueden acabar cediendo pacíficamente ante el gobierno de Ulmanis, desbloqueando focos bastante poderosos para conquistar los Bálticos. Por encima de esto, Gustav Zellmins veía la cristiandad como una religión extranjera y muy débil y en vez de eso establecía que el neopaganismo dioptriva debería ser adoptado como la religión estatal de Letonia. Si el jugador se vuelve anti-alemán, este espíritu nacional de la dieptudyuga puede ser mejorado mientras progresamos por los caminos fascistas, poco a poco convirtiéndonos en un poderoso impulso para nuestra nación. La cloridad de los antiguos dioses. Bastante original esto, bastante chulo, la verdad, hay que decirlo. Volvernos pro-alemanes, de todos modos, permitiría a Letonia adoptar el manto de la RK Ostland sirviendo a los señores alemanes ocupando los Bálticos y la Bielorrusia, ¿no? Aquí vemos la Ostland. Finalmente tenemos Lituania y su árbol de focos, ¿no? De forma similar a Lituania. A Letonia, perdón, todo está bastante interconectado. De forma similar a Letonia, Esmetona puede elegir si poner a un primer ministro que sea un general como sucio históricamente o asignar a Bladas Mironas, que era un sacerdote que se había vuelto político. ¿Ok? No importa lo que elijan, Lituania puede conseguir la ambición de Esmetonia y hacer más poderosa la presidencia y elevar al presidente por encima de las políticas partidistas. Lo que esto significa para el jugador lituano es que la popularidad del partido no tendrá ningún impacto en la estabilidad de la nación y en cualquier caso le dará una estabilidad plana como base, ¿no? Una reforma presidencial. Por la parte derecha tenemos un poco más de las políticas externas de Lituania. Lituania puede intentar buscar la paz y eventualmente conseguir garantías de sus antiguos enemigos de Polonia o puede conseguir el Pacto de Asistencia Mutua de los Soviéticos asegurándose de que Vilnius sea devuelto a Lituania una vez se complete el Pacto Molotov-Ribrento, ¿no? Lituania también puede centrarse en sus propias políticas, suprimiendo a los apoyos comunistas y fascistas de la nación, eventualmente permitiendo unos focus para conseguir esfuerzos contra su verdadero enemigo, sea este Alemania o la Unión Soviética. Por la parte de la izquierda tenemos focus que lidian con Augustinas Voldemaras. Voldemaras era la antigua primera ministro de... bueno, o primer ministro, creo que es un hombre, pero lo estoy viendo. Pero en 1936 el líder del Lobo de Hierro estaba en una prisión Lituania. Podemos exiliarle, darle acceso a sus focos políticos o liberarle, permitiendo a la nación volverse fascista. En el camino fascista del árbol de Lituania, Lituania puede ir por el camino de la guerra para restaurar sus antiguas fronteras de la Gran Lituania, opriéndose a los alemanes que también permitiría que Lituania reclame la Lituania Baja, a.k.a. Konigsberg, o sea, se refiere a Konigsberg. Una Lituania fascista que consiga ocupar Polonia o alinearse con ella, puede permitirse restaurar las cosas como eran previamente, con una dominancia muy grande de la antigua Lituania y una pequeña y sumisiva Polonia en su frontera. Bueno, obviamente esto recorda mucho al EU4, ¿no? De todos modos, Lituania no tiene por qué asignar un primer ministro necesariamente. Como última opción disponible para Esmetona, puede invitar al hijo del duque electo de Lituania, Mindaugas III. Y aquí tenemos su precioso retrato, mola bastante la corona, que sería el nuevo rey de Lituania, como podemos ver. Si Lituania escoge elegir un rey, el jugador ganaría acceso al mismo minijuego que Polonia, pero invertido, permitiendo crear una mancomunidad, pero en la cual Lituania sería el jefe, el señor, la parte que manda de la unión. Si Polonia y Lituania van por la monarquía, las dos naciones podrían decidir cómo quieren ir de aquí en adelante. Podrían rechazar a la otra e ir a la guerra, o incluso irse en una mancomunidad y quedarse como amigos, ¿no? Una facción de mancomunidad, sin necesariamente ser el mismo país. Aquí hay algunos focus que están conectados, o sea, que tienen acceso a ellos todos los estados bálticos. Por ejemplo, para aquellos que quieren formar la Entente Báltica, si se vuelven democráticos, pueden convertir esta alianza en una unión económica, y al completar estos focus, los estados serían más cercanos entre ellos, y el estado democrático báltico puede elegir unir a la gente de sur de la región en una única nación, ¿no? Que sería esta unión báltica. De forma similar a Polonia, los tres estados bálticos tienen un camino para el gobierno en el exilio, que les daría acceso a algunas fábricas fuera del mapa y algo de manpower semanal. Y los bálticos también pueden escoger hacer lo que hicieron históricamente, que es darle derechos de flota a los soviéticos o a los alemanes, y eventualmente rendirse a su ocupación. Si se rinden los bálticos ante la ocupación soviética, pues compartirán este camino comunista, ¿no? Estamos viendo por aquí. Y esto es todo por esta semana. Recordad eso, que en dos días es la PidexCon, conoceremos el nuevo DLC, su nombre, y exactamente que va a contener el día 21, es decir, el viernes a las 8 de la tarde, el show de anuncios, y lo tenemos pues bastante contenido de Herspherum 4, probablemente veamos alguna cosa, como la historia de Hoi 4, el documental de Kaiser Rage puede estar muy bien también, entonces estaremos pendientes de estas cositas. Poco más que decir, chicos, gracias por llegar aquí, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.